¡Suscríbete! A vivir tu vez me enamoré Y a tu vida y tus costumbres me empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias en tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué se la sabe? ¡Venga! Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas No se escuche el grito de las mujeres A tus detalles cariñosos me acostumbré A las caricias en tus manos sobre mi piel Y como algo sobrehumano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti Si tú te vas, enseñame a vivir sin ti